motoguzzi v7 stomp 2021 una vídeo prueba completa en dos partes en dos vídeos separados podéis encontrar de este modelo en mi canal bueno pues hoy vamos con la habitual también prueba en banco de potencia vamos a ver los datos y vamos a analizar las gráficas obtenidas soy antonio maeso bienvenido al canal vamos con ello vamos con los antecedentes motoguzzi instala en esta moto un motor proveniente de la u85 tt y anuncia 65 caballos a 6.800 revoluciones vamos a ver la prueba escucharla y después analizamos los datos y 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 potencia máxima a la rueda 58 caballos 66 al embrague hay que tener en cuenta antes de comentar nada que el ensayo se puede ver aquí lo he terminado en 6500 vueltas yo no creo que creciese mucho la potencia porque aquí ya está está haciéndose plana la curva es muy posible que a partir de aquí fuera para abajo pero como es un motor en rodaje que apenas tiene 300 kilómetros pues he querido preservar el buen rodaje de este motor y además teniendo en cuenta que pues eso que creo que a partir de aquí por como se desarrolla la curva en este trozo final a partir de aquí yo creo que ya iría decreciendo hasta las 8 que marcan el reloj original que puede ser que corten encendido así que esta prueba está hecha a 6500 pero hasta 6500 estaba dando su potencia máxima que yo creo que es donde la da pero posiblemente lo digo antes de comentar los resultados pueda dar un poquito un poquito más de potencia hablaremos de un caballo o dos caballos de potencia a lo mejor al llegar a las 7000 pero por ahí debe estar su límite de todas formas nos sirve claramente para ver esta curva de potencia que dibuja en rojo desde muy abajo pues sale ya muy plana muy plana aquí hay un ligero bache entre 3000 y 4000 que se aprecia también la curva de par porque es muy suave yo lo he notado también en marcha a veces que en esa zona tiene un poquito de pero es muy débil ese bache estamos hablando de buscar la perfección hoy día con estos motores cada vez más perfeccionados en todo sentido en su termodinámica sobre todo en su inyección en su escape en la gestión de la alimentación y bueno y este va creciendo va creciendo sin detenerse acelerando acelerando hasta ese punto de 6500 vueltas en los que ha entregado 58 caballos a la rueda que son 66 puesto que hemos hecho aquí el ensayo en pérdidas hemos calculado las pérdidas de transmisión y son alrededor de 8 caballos por lo tanto son 66 caballos al embrague con lo cual podemos decir y de nuevo suele pasar últimamente con casi todas las marcas europeas que es que los datos de las marcas europeas se confirman una y otra vez en el banco de pruebas así que bueno pues esto va siendo una tónica el comparar la diferencia entre las japonesas y las europeas las japonesas siempre se quedan por debajo bien sea por el estilo de homologación que tienen en Japón también porque el sistema japonés de medición varía ligeramente del internacional bueno pues con todo esto parece ser que nos lleva a esa diferencia decir que la moto a 6.500 vueltas en sexta hace unos teóricos 171 kilómetros por hora y nos ha otorgado un par de 6,8 kilogramos metro 7,6 al embrague a 5.300 vueltas es decir el par máximo lo ha dado alrededor de esta zona si seleccionamos la curva de torque o de par pues aquí tenemos la zona de par máximo a 5.000 vueltas por lo tanto un motor pues muy fácil muy manejable muy fácil de llevar es lo que han pretendido los diseñadores los ingenieros de Gucci yo creo y lo han conseguido porque en el banco no hace nada que demostrar la maravilla del par y de la suavidad con la que va acelerando este motor desde muy bajas revoluciones porque si vemos el par llega a ser como vemos aquí de 6,8 kilogramos metro cuadrado pero es que a 3.000 vueltas tiene ya 5,6 y si nos vamos a 2.200 vueltas tiene ya 5 kilogramos metro o sea que de 2.000 vueltas a 6.000 solo aumenta el par un kilogramo metro que verdaderamente significa que otorga prácticamente todo lo que tiene desde muy abajo lo cual es ideal para poder circular y sin estresar el motor y sin tener que subirlo de revoluciones vamos a ver por último puesto que probamos en el canal que lo tenéis en una prueba separada o una videoprueba de la de la guzio de la v85tt vamos a ver un ensayo que yo creo que está por aquí y vamos a ver si somos capaces de compararlo vamos a ver si somos capaces de compararlo aquí lo tenemos bien pues fijaros que la curva roja esta curva sería la del test realizado vamos a quitar la potencia motor porque en este caso en el caso de la vt me está marcando una muy alta porque en ese caso de la tt85 no se hizo ensayo en pérdida si no se hace ensayo en pérdida la potencia motor que te sale no es la correcta bien pues como decía esta curva roja es la de la de la v7 y esta amarilla y esta amarilla es la de la 85tt curva muy diferente si bien es cierto que el inicio y fijaros que tienen un bache parecido en las mismas revoluciones 3000 y la otra curva tiene a 3000 y poco tiene ese mismo pequeño bachecillo ahí muy ligero que ya digo que no se nota nada una máquina de precisión como el banco lo nota pero la carretera no se nota pues si que hay unas diferencias claras y es que la curva fijaros lo que han hecho con este motor en la v7 han hecho que de más par más par más par hasta prácticamente su pico que estará pues en torno a las 7000 revoluciones aquí donde no se ha quedado la curva porque la he hecho el ensayo hasta 6500 y sin embargo la 85tt esta curva amarilla estira 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 posiblemente bastante más vueltas cogiendo pues eso que tenemos aquí arriba esos 10 caballos en este caso fueron 69 de la rueda respecto a 58 de la rueda que nos ha dado esta moto pues estamos hablando de 11 caballos de potencia que son pues eso a base de hacer un motor que estira que coge más revoluciones y con ello pues da un poquito más de vuelta yo casi me quedo con el motor de 10 caballos menos pero que funciona fijaros que cantidad de par da en cualquier si nos vamos a cualquier punto a las 5000 revoluciones pues en las 5000 revoluciones tenemos 47 caballos en el v7 y tenemos 39 caballos en el 85tt es decir que hasta corte encendido gana en par y en potencia el motor v7 stone al 85tt que a partir de ahí seguramente sigue estirando cosa que no hace el v7 bueno que no hace no hemos terminado de probarlo hoy pero yo intuyo por la forma de la gráfica insisto que a las 7000 7500 va a empezar a decaer pero es intuirlo que no quiero forzar hoy el motor para hacer una prueba más larga puesto que bueno pues quiero respetar que está en rodaje y es una moto de cesión y por lo tanto pues hay que respetar los términos y cuidarla y pero insisto seguro que por las cifras que nos da el fabricante se quedaría aproximadamente por esta zona de las 7000 vueltas la gráfica y sin embargo el v85tt estira bastante más si vemos las gráficas de par pues encontramos lo mismo una montaña de par fantástica y superior claramente a la de el 85tt por tanto bueno pues ahí y el 85tt que también tiene una gráfica maravillosa fijaros esta curva de par muy muy plana hasta las 9000 y pico casi 10.000 vueltas que cortó encendido sin embargo el v7 pues da más par claramente por lo tanto permite moverse mejor a bajas revoluciones y obtener una aceleración muy instantánea así que bueno pues me quedo con con esta prueba de la guzzi y sus resultados de la v7 que me parecen fantásticos y a tono con las sensaciones que da la moto en carretera gracias por estar ahí ver estos análisis ya sabéis que tenéis este y otros otras pruebas sobre bancos de potencia y sobre otros modelos en mi canal gracias nos vemos pronto saludos gracias 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 ¡Gracias!